Gracias Gabriel y con estas imágenes nosotros damos la bienvenida a primera página del Estado Zulia. Como tú bien lo has dicho, hoy 18 de noviembre se celebran 307 años de la renovación de la Virgen de Chiquinquirá. A esta hora, desde muy temprano, queremos saludar a las personas que se encuentran en sintonía de primera página a través de Globovisión. También recordarles que tenemos un despliegue técnico desde el día de ayer para poder llevarles todas las incidencias de estas actividades religiosas que en honor a la Virgen Chinita, la patrona del auxiliano, estamos acá llevándoles a todos ustedes. Quiero acotar que desde horas de la madrugada, la Virgen Chinita ha recibido cantidades serenatas, las voces blancas de la iglesia han entonado también sus melodías, al igual que muchas agrupaciones gaiteras para honrarla. De igual manera, se han venido realizando varias celebraciones eucarísticas, esto en homenaje a la Virgen. Hoy en la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá, el templo que ha resguardado a la Virgen por muchos años, se espera la visita de muchos fieles, cientos de fieles que desde ya se encuentran acá para honrarla, ofrendarle, por supuesto, agradecer todos los favores concedidos. También estaremos desplegados durante el transcurso del día con varias entrevistas a personalidades de la región para poder entonces conocer un poco más de cómo se desarrollan estas actividades acá en la entidad auxiliana. Por supuesto, queremos acotar que más de 13 grupos de apostolado han venido trabajando con un largo esfuerzo para poder organizar esta actividad religiosa que año tras año sigue sumando más devotos. Nosotros desde acá, desde el Estado de Osula, queremos invitarles a que continúen en sintonía para entonces conocer más de la celebración de la Virgen de Chiquinquirá a través de las diversas rondas informativas de Globovisión.